Muy buenas tardes, saludos, no les saludo a mis patrías, espero que todos estén bien en su casita, ya sabes, desinfecte el aire donde estás trabajando, lávate bien las manos, si sales usa mascarilla. Bueno chicos, hoy nuestro tema en personal social es un tema muy bonito que son los primeros pobladores nómadas y sedentarios. Para eso vamos a saber y vamos a hablar sobre el poblamiento de América. ¿Y qué dice el poblamiento de América chicos? Dice que hace muchos años atrás la tierra se congeló, hacía mucho frío chicos, así como un frigidea, mucho, mucho frío. Este fenómeno originó que los habitantes de Asia salieran de su territorio buscando nuevas tierras para poblar porque tenían que alimentarse y por eso tenían que trasladarse a otro lugar. Así como los primeros pobladores llegaron a América. ¿Por qué chicos? Porque ellos estaban acá en Asia. Como hacía mucho frío, ellos caminaron por este estrecho de Berins hasta llegar acá a América. Aquellos inmigrantes habían venido detrás de los animales chicos, como el mamú, como el caballo salvaje, el bisonte de grandes cuernos y otros prehistóricas bestias chicos. Aquí vemos, como les digo, Asia y aquí vemos el continente americano. Alex Erlica, él fue el que fundamentó la teoría que el hombre es original de Asia. Esa teoría se llama teoría asiática. Chicos, ¿sabían que el descubrimiento de la agricultura dio origen al sedentarismo? Y para eso vamos a leer aquí. ¿Qué dice? Aquellos primitivos pobladores se fueron desplazando en todas las direcciones del continente americano. Así llegaron también a nuestro territorio. El desarrollo evolutivo del hombre primitivo se divide en dos partes chicos. Se divide en nómadas. Ellos son los nómadas chicos. Miren, como vivían antiguamente. Estos antiguos hombres fueron cazadores, recolectores, que se trasladaban de un lugar a otro. No tenían un lugar fijo donde vivir. Utilizaban como vestimenta la piel de los animales que cazaban. Elaboraban instrumentos de piedra que les servía para cazar. Pero aquí vemos a los sedentarios. Estos hombres permanecieron en un lugar fijo chicos. Construyeron sus viviendas. Esas viviendas estables de material fuerte y duradero. Se dedicaron a la crianza de sus propios animales y cultivaron la tierra para su sustento diario. Espero que les haya gustado chicos la clase. Los espero. Bye bye. Cuídense.